¿Cómo la ves? ¿Cómo? ¿Cómo te llamas? ¿Cómo te llamas? Kevin mío Kevin ¿Qué edad tenés? 23 23 ¿Qué haces con tu vida Kevin? Están machoreando ¿Andas robando? Sí Moto, auto ¿Qué pinta? El reboleo ¿Al reboleo? Sí ¿Y cuánto haces que lo haces? Sí, como... Como 12 años, hace un par ¿12 años? Sí, guachito ¿A qué edad arrancaste? Y yo ya a los 12, 13 ya estaba ahí Haciendo le onda, sí ¿Y cómo, cómo? ¿Cómo haces un nene de 12 años para arrancar a robar? ¿Y qué tipo de robo hacías? No sé, pirañábamos entre un par ¿Cómo? Pirañábamos entre un par Nos juntábamos 5, ese guacho Y fue... Contraban a la guilla, volvamos así Le damos pa'l corte Lo robábamos Antes que entra Y nos mató cuando salían Ahí arrancábamos allá de guachito ¿Y tu viejo? Mi viejo ni cabía ¿Tu viejo ni cabía? Ni cabía ¿Pero también delinquían o no delinquían? No, mi abuelo, mi abuelo que estaba aquí Mi abuelo robaba ¿Tu abuelo robó? Sí, muchos mellizos, camiones, viol ¿Y fuiste a colegio? Fuiste a la primaria Fuiste a la primaria Sí Sí ¿Y cómo era tu vida antes de robar? ¿Cómo era tu influencia? Por ejemplo Nada, Reneal, chiquitito Pero somos un par de hermanos Que no alcance Hacen la tiza la comida Nada Ya de guacha, Reneal ¿Era feliz el pibito? No ¿La fuiste feliz? No Reneal ¿Eh? Reneal, ya de guachito Reneal ¿Pero por qué renegaba? Era feo, la sufría Mi vieja tenía otro laburo No tenía más peso Mis hermanos, uno más grande La otra más chiquitita Nada, ya chiquitito Ya quería salir Quería salir Quería salir Quería salir Mi viejo ni cabía Se fue con otra familia Arranqué Piraña por acá Piraña por allá Nos recatamos una pistola Empezamos a robar autos ¿Ese era? Sí ¿No tenés miedo o no tenías miedo en su momento chiquito a que te peguen un tiro o algo? Pero si salí con miedo, vos sabés, ya salí mal Hasta hoy en día Pero yo siento que igual el miedo piola El miedo te tiene alerta, te tiene ahí atento Claro Estás piola tenés miedo ¿Tuviste detenido? Sí ¿Eh? Sí ¿Dónde estuviste? La Plata En La Plata, de menor Sí ¿De mayor caíste? Sí ¿Y dónde anduviste? En Varela En Varela ¿Y? ¿Cómo es estar preso de menor y preso de mayor? ¿Qué pasa? En Varela 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 Acordate siempre lo que te digo Divertite con responsabilidad Siendo mayor de 18 años Pero por el mejor lugar ¿Tuviste que lastimar de chiquito? Sí Lastimé, me lastimaron ¿Lastimaste y te lastimaron? Sí ¿Por qué se pelea ahí adentro? ¿Por qué se pelea ahí adentro? ¿De menor, eh? Estoy hablando de menor Cuando me dicen Hay quien es más piola Por el lugar Por la comodidad Por los berretines que se tienen ahí Cuando te llegás, bueno Llegué yo ¿Y te parás? Te parás de mano Tienes una contada Te parás de mano con un par ¿Y una vez que te parás de mano con un par ¿Qué pasa? Y bueno, no hay que dar pie La te acomodás Y después te toca borrar Y recibe los bachos Después cuando viene otro bol Le pidas los bachos Y vos te fijás Si se acomoda o no se acomoda ¿Y están mezclados los pibes menores? Digo, que entran por robar O por... No sé ¿No tienen familia? Depende Depende Hay un par que es una ensalada de fruta Hay un par que no Separan los bachitos que van activando O los bachitos que... Que están de onda ¿Y esos pibitos se los respetan? ¿O no se los toca? ¿O entran adentro del...? Hay de todas Hay maldad Hay pibes buenos Como hay pibes mal ¿Qué es maldad ahí adentro? ¿Qué has visto? ¿Tus ojos qué vieron ahí adentro? Que decían No, esta no No sé Hasta los bachos ¿Hasta los...? ¿Quiénes? ¿Entre ustedes? Sí ¿Y los heladores? ¿La gente que está ahí para cuidarlo? Ni cabida Los profesores Ni cabida Nadie da cabida No Le hacen la granita a los guachos Le hacen... Los tapa con la mata Le pegan ¿Eh? Sí ¿Los senadores? Sí Re maldad Sí Pero... Uno como... Ya cuando salí de menores Ya salí re maldito Cuando salí de menores salí re maldito Salí re maldito Te querés como el mundo Re rabioso ¿Por qué? Porque te verdudean Porque sufrí Porque estás en ti Menopreciado Porque eso es lo peor Y cuando salís Quieres re rabioso Quieres matar Quieres robar Quieres todo Madre Es decir Que en vez del instituto En vez de ser un lugar Donde decís No che me la mandé Y quiero hacer las cosas bien Es imposible Porque si salís Entraste por un hurto De ahí adentro Salís sabiendo robar Pelear No vale No vale Te experimentás Salí enojado Salí con ira Salí con adrenalina Con todo lo que escuchaste Lo que aprendiste Con marca en el cuerpo Con marcas en el cuerpo Saliste la primera vez ¿Sí? ¿A qué edad caíste la primera vez? ¿Verdad? Creo que tenía 15 15 ¿Te iba a ver alguien Al instituto? No Me había matado con mi hermano ¿No te iba a ver nadie? No ¿Y cómo te mantienes ahí adentro? Lo reviví A los corchazos De lo que le traen a los pibes De lo que puede Lo que hay Ahí Negociando Haciendo trueque ¿Cómo se que es un trueque? No sé Yo tengo una casaca Y vos tenés un pantalón Y bueno Fue Casaca por pantalón No sé Y Y Y ponele aquí en turno nuevo ¿Y le peleaste? ¿Te quedás con las cosas de él? ¿O no? Lo tenés Si vos echó de chorro Y era legal Le tocó Lo dejá de vivir con sus cosas Si un gato fue ese Se le capó Claro Copiado Chao Cuéntate que entra capó Que entra sin zapatillas Sin pantalón Un chorcito O corta o te cortan O cortó o te corta Y sabes que sobreviví ¿Corre falopa? Consume los pibitos adentro Si 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 ¿Y cómo hacen? ¿Cómo dejan eso? No se dan cuenta O se hacen los boludos No, a veces la gente de fuera Cuando vienen de visita La gente de cuelga A veces algunos lugares menores Están abiertos Pueden tirar cosas para arriba El enrejado Si Pero la gente que los cuida a ustedes Cuando los cuidaba a ustedes Que no se dan cuenta Si El tema es que vos salí en recreo Salí Salí un par de cosas Que te dejan un poco de delir Las cosas se encuadran Como todo Tengo que ir a la cárcel Parlar con un cubano Y vos sabés Bueno Salí de la calle Estás en la calle ¿Y cómo conociste la gente para empezar el AMPA? ¿O sos un lobo solitario y robás solo? ¿O cómo te manejas? No, no estaba Curtía el mambo de robasol ¿Cómo? Curtía el mambo de robasol No estaba Tenía una mochulita Cortacadena Una pistola Y arrancaba ¿Por qué tenés que andar enfiarrado todo el día? Porque te ganás bronca ¿Eh? Te ganás bronca ¿Te ganás bronca? Sí Y vos creés que Que te pueden ¿Por qué te ganás bronca? No sé Ahí se pinta a reventar un búnker Ahí se pinta a reventar un tranza Un pichoncito Banca ¿Qué es un pichoncito? Un guacho que lo ponen a vendedor Le bajan un par de kilos de porro Un par de gramos Vos lo bajas a caminar Que sume, que sume, que sume Y cuando lo ve que levanta la ala Se le da Lo partí Por lo que veo tiene una pistola ¿Qué pistola llevas encima? A 40 Una 40 Una 40 está descargada, ¿no? Sí Todo peor No estoy volando tan tranquilo Sí, todo peor Cargada Yo cuando vengo a algún lado, o sea Recámara Bien Así estoy tranquilo No te preocupas No, yo porque viste Los fierros son fierros No, todo particular, o sea Es todo algo de uno ¿Eh? Es todo algo de uno Es así Fue más gente que de 2017 a 2008 Fue de futuro a robar, güey Ahí arrancaron, o sea Después se pasan en un pillo Está bien, pero si vos Estás a... Va, robás diri y esas cosas, ¿no? Sí, sigo haciendo todo el rato Y si el chabón te arranca, ¿qué onda? Arranca y tirá ¿Te arranca y tirá? ¿Qué haces? Tu vida controla él No, le metí un tiro Y por ahí mataste a un laburante Un tipo que tiene familia Y que va a quedar la familia sin padre Así es lo mismo que te pasabas vos de pibe Que renegaba porque no tenías a tu viejo Por ahí lo destinaste a otro pibito Que pase lo mismo porque fuiste al chile del papá Y le pegaste en cuenta, ¿no? Son la vuelta de la vida Son la vuelta de la vida Si yo salgo a chileo con vos Y vos te apuntan que no haces nada Si vos sos mi compañero Sí, está bien Pero yo estoy manejando un uber Porque no tengo para darle de comer a mis pibes Y tengo una pistola para defenderme Me cagás matando ¿Familia? Créate que estoy bueno Eso te da conciencia de cada uno ¿Tenés conciencia? ¿Te pesa? No, ni apagarse Como duermo a la noche ¿Dormís a la noche? No, también Mira yo me trajo un plato de comida Yo nunca creí en nada No creí en Dios No creí en el diablo No creí en una mierda No creí en nada No Yo creo en mi Si yo no salgo ocho días de plata No como No progreso ¿Sos joven? 23 años ¿Sos un pibe joven todavía? Sí ¿Cuánto sé que saliste de Tancana? 6 meses 6 meses 6 meses ¿Por qué caíste? Por robo ¿Y la cárcel de qué onda? ¿Cómo es? ¿La cárcel? No, la cárcel no sé Está recambiada Hoy sobrevive cualquier gil ¿Sí? Sí ¿En qué sentido? Por ejemplo, acá hay un violín Hoy sobrevive un violín, no un violín Hoy te llevo un pabellón, William ¿Un violín lleva el pabellón? Sí ¿Puede ser limpieza? Sí, hoy un violín, una limpieza en la iglesia ¿Sí? Sí Cayó, viste No sé si ves la tele Cayó el diputado este De misiones que Tenía lleno de videos De pedofilia De abusos a bebés A criaturas y todo eso Ese tipo hoy está en una cárcel Sí, pero ese tipo se acomoda ¿No sufre? No ¿Eh? ¿No llegás? Sí Sí ¿Para qué te sirve? ¿Qué te sirve más Como antes el otro En abajo de la lista? Que traigas para comer Para fumar Para drogarte Para todo A lo tenés cajero Ya no es nada como antes ¿Por qué cambió tanto eso, loco? Porque antes no era así No De hecho Antes la vieja escuela, vos sabés Los vatos, la batera Bueno Bueno, yo lo que Yo soy un tipo grande Tengo 50 años Yo, de acuerdo Gente que conozco Eh El chorro, era chorro Y no le metan Ni un transo Ni un viola Ni una ropa Y los chorros Con transo Con narco No están ni ahí Sí Y manejan un proveedor Y manejan un proveedor Y manejan un proveedor Hay que matarlo a todos, hijo de puta A ver si entendés la pregunta Y no te molesta Es verdad Yo no podría hacer una nota Hoy que siempre Con un pedófilo Ni con un violador No muero Terminamos vos mal Olvidate Acá tomó un juego Pero él es un delincuente Pero vos también Diferente Vos te dedicás a una cosa ¿Pero cómo está comparando Que yo ando choreando Contra un violín No, no, no No lo tomes mal Yo lo que digo es Para la sociedad La vista de la gente No, para la vista de la gente O para un juzgado Los dos delinquen ¿Entendés? Sí, hoy te juegan con la misma varita Eso es lo que voy a decir Todo eso está todo piola Pero ante la calle Vos sabés Como pelado A mí tienen que caer en cana Hay que matarlo a todos Fue Yo a mí me van a matar a todos Me hice un violín Yo a mí me van a matar a todos Me van a matar a todos Estás en la calle hace 6 meses ¿Qué aprendiste en la cárcel? ¿Te ayudó a dar algo? Sí Aprendí ¿Qué aprendiste? De la soledad de uno Y de la experiencia Escuché mucho Hablé con mucha gente Me rodeé con mucha gente Entré más guacho Aprendí a laburar Sí ¿Tuviste que negociaron con la policía Alguna vez en la calle? Sí ¿Y cómo es? A piolas a vueltas Te sacaron todo Te sacaron todo Todo Broga Plata Pircha ¿Qué te digo guacho? Bueno, yo creo para el desayuno Para la comida Y yo ladro Todo ¿Qué haces así? ¿Y te llevaron todo? Todo ¿Y el fierro? No estaba con fierro Estaba sin fierro Estaba sin fierro Estaba como un trucho Y ahí nada Se la llevaron todas La piola me puso pum Bueno Van a encontrar todo ¿Qué tiene? Pum Torro, merca, pastilla Plata Plata Pum Esto me lo llevo yo Pa' comer, pa' la merienda, corta ¿Así te dijo? Si te la monté, tomaste el palo Te fuiste ¿Por qué? No sé ¿Te agarraste el tiro con la policía? No, agarré el tiro con la policía ¿Sí? Causa mucha adrenalina ¿Qué? Causa mucha adrenalina Causa mucha adrenalina Tira la gorra ¿Tira la gorra tú? Tira la gorra Y bueno, vos está encierrado también Sí, pero vos sabés O tiro O de morir Siempre está ahí una cuerda floja ¿Esto de por qué te morí con 23 años? La verdad, eh Te hacía esa pregunta La pregunta piola Pero si salí con ese pensamiento, me saldrá ¿Tenés familia? Tengo familia ¿Hijos? ¿Saben lo que hacés? O sabe, o saben, o no importa ¿Saben? No Nada ¿Y qué piensan que hace papá? Trabajo ¿De qué? Pintor Pintor Ellos piensan que sos pintor ¿Y qué quiere con estos hijos? Todo Castillo Castillo Todo, todo, todo 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 A ver, pará ¿Qué edad? No me digas la edad justa ni si es hombre o mujer Pero más o menos Es un niño, es un adolescente No, con la edad tuya tienes un niño muy chico Sí Eh ¿Y qué pasa si van pasando los años y ves que tu hijo quiere seguir tus pasos? Yo creo que te carcome más la cabeza ¿Eh? Eso te carcome más la cabeza ¿Eso te carcome más la cabeza? Sí, creo que eso me hace dormir menos que matar gente Lo que va a hacer la vida en familia cuando Cuando crees que Sí sabes, y el corte a la larga se va a rescatar Uh, tu papá se dedicaba a esto, esto, esto y esto Está bien Pero ¿A vos te dolería que se dedique a lo mismo? ¿O qué querés para él? ¿Qué le dirías vos En el mano a mano Con tu hijo? ¿Qué querés para tu hijo? Estudia ¿Qué? Estudia ¿Y vos? ¿Estudiar? Sí, no tengo tiempo No tenés tiempo, ¿y qué haces? ¿Qué es lo que estás diciendo? Nunca salías de plata ¿Llegaste a comprar tu casa por lo menos? Sí ¿Tenés tu casa? ¿Ya te has asegurado el techo de tu pibe? ¿Y qué me ha conformado con eso? ¿Y qué querés que vea tu hijo el día de mañana? ¿Se entiende? A ver, yo no voy a ser un... Yo no soy Jesús, no soy ni psicólogo como ser humano como ser humano ¿Entendés? Es decir... Yo qué sé Por ahí una palabra mía te pegó en la cabeza y decís... No sé, por ahí... No sé, sería una ilusión para mí el día de mañana cruzarte Porque... Mira, ¿te acordás, pelado? Yo soy fulano, te dice la nota que me hiciste la nota Estoy laburando y mi hijo... Nada, bien... Está en el colegio... A pie a la pelado No sé que le va a pegar derechito, así... Ya vengo reneando Tuve el menor, el recito de Tancana Le quiero poner onda de nuevo ¿Quiere qué? Ya le pongo onda de nuevo ¿Onda de nuevo sería salir a robar de vuelta? No vale... Yo voy a hacer así ¿Tu vieja ahora qué onda? ¿Vive? ¿No? Es un tema bastante particular, pelado No, no, para... A ver... Quiero llegar a... Eh... Tu vieja hoy sabe lo que hacés Sí ¿Y? ¿Sabes lo que hacés? Sí, sabe, señor ¿Y? ¿Se adaptó? Se adaptó A ver... Yo no la tengo la mía Eh... Pero las madres sufren, loco Las madres sufren y mucho Quizás por ese lado, ¿entendés? Que es lo que te dice o... No sé, se me vino eso, la verdad es Yo qué sé, por ahí está bien Es algo muy íntimo tuyo Y está bien que no... No lo pregunte Mi hijita está todo piola Mi hijita Va a sufrir una banda cuando fue mi abuelo Después mi abuelo cuando salió a Tancana Lo mataron ¿A los abuelos lo mataron? Sí Me ajusté de cuenta ¿Consumir del pibe o...? O diez... No, ya de guachito ¿Qué edad? A los dos empezó a fumar porritos A los dos empezó a fumar porritos Sí Después ya mejor pego alfacito Nevadito Crack Ah, el tema de lo que uno piensa Es... Siempre volviendo para atrás En mi época Se le ocurría Al que vendía venderle un piguito No, antes no se vendió lo bacho ¿Y ahora es normal? Ahora pregúntale Otro tranzas de mierda a cualquiera le vendes ¿Tenías forma en cano con lo que venden drogas? Sí, le tengo una red de banco ¿Robaste? Ah, me decía que robaba... Sí, sí Me gusta reventar un Que me gusta poner tranzas Ahí te agarran los tiros Bueno Y después si saben que son Que te van a buscar Viste que ellos tienen Bueno, ellos son mafias también Si son tranzas activas son mafias ¿Y qué pasó? Bueno, es una guerra Vámonos aquí ¿Quién tiene más derecho? Desde que el mundo es el mundo ¿Quién tiene más derecho? No, para No me metas en el fuego Desde que el mundo es el mundo ¿Quién tiene más derecho? Ah, en el mundo En el mundo mundo Antiguamente el chorro mandaba Bueno El mundo cambió Bueno Pero lo que nos quedamos en la vieja escuela Vos sabés Tenemos barretines El mundo cambió Hoy como te digo Un violín lleva un pabellón Un trazo lleva un pabellón Corta Pero si venía la vieja escuela Y venía con la guerretines Pues el tranzas gato Tranzas la paga Hoy y mañana y te lo digo Si tenés ese jodido Porque A ver Hoy como todo cambió Como decís vos Vos los tipos Tienes mucho poder Si, andan sicariado Tienen sicario en los tranzas Vos imagínate que yo ando robando Pero le doy un gatillo Me arranco una pita en un tranzas Y el tranzas no me arranco una pita en un tranzas Y el tranzas no me arranco una pita en un tranzas Me la manda un sicario Como eso la paga Me la manda uno Para que me haga retiro con otro Eso no gatillan Eso no gatillan Eso no gatillan Pero algo va a ser lo que hace Claro Si el tiene pues Cuanto vendí Un par de kilos Voy y le pago un sicario Pum Andarle más al guacho Cuando me decís que te agarraste a tiro con la policía Eh ¿Heriste? ¿Tirieron? ¿No pasó nada más que los tiros? No Persecución Tiro Algo en la camioneta Vos crees que Que hoy para vos Mi vida O la Al que te toca robarle No vale nada ¿Por qué crees eso? Eso Quiero que me entiendas bien Lo que te voy a preguntar Y no es faltarle el respeto y para nada Y es lo que no quiero hacer ¿Estás resentido de la vida? Si ¿Estás resentido de la vida? A cara de perro Si A cara de perro ¿Pero por qué? Por situaciones tuyas Por situaciones mías Y tengo que hacer algo en el peculo Lo hago Tienes que hacer algo en el peculo Arranco y tiro Mirá Yo quiero Ojalá avanzarla Ojalá el día de mañana te cruces No conozco tu cara Así que Vos me vas a reconocer a mí Y no sé Y mirá pelado ¿Te acordás? Una nota Así, así, así Cambié No sé Vi la luz No sé Me hiciste pensar en mi hijo No sé Pero cambié Si alguien te ofrece laburo Un laburo bien Donde tengas un horario Y esto y lo otro Y un sueldo ¿Cambiarías un laburo fijo en blanco Con un sueldo? Por no delinquir más? Fácil de cuenta la vida Lo que le Elegí bur Y vos que elegiste Eso elegí robar Gracias No lo digo